Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercado con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza tuya Algunos lo estarán escuchando por radio. Quienes nos están siguiendo por Telefórmula captarán la calidad de este video precioso en donde se ve a los músicos que te acompañaron, maestro Carlos Macías, para lograr estas grabaciones. Porque tú grabas las canciones que te gustan con los músicos que tú quieres. Sigue siendo independiente, Carlos Macías Totalmente Y por eso, mi querida Yaneth, soy tan agradecido con cada boleto que paga el público cada vez que va a verme Porque les digo, perdónenme, ahí está su dinerita ¿Ahí está? Sí, en los discos, en el vestuario, en el audio, en todo lo que hemos venido haciendo con la carrera Pero no soy alguien que no le gusta invertir en lo que quiero regalarle a la gente O sea, a mí, a mi público Ahorita traemos una banda, ¿no sabes? Maravillosa Estuvimos en Puebla hace unos días con un teatro abarrotado El teatro principal Que es un teatro precioso El primer teatro que se hizo de esa manera en Latinoamérica Entonces, la gente estaba sorprendida por la cantidad de músicos y técnicos y todo lo que hay Porque, pues lo digo con todo respeto, pero con toda honestidad Yo quise quitarme ese estigma del cantautor con su guitarrita ¿Entiendes? Pues dije, no, yo no, yo quiero hacer otras cosas Quiero que la gente disfrute Y musicalmente, pues me gusta mucho trabajar con músicos en vivo Es que bueno, se siente delicioso Y las grabaciones son así, por eso suenan como suenan Y vienen cosas muy bonitas, mi querida Yaneth, gracias a Dios Bueno, es que no paras, lo que te dijo el maestro Javier Es que eres intenso y no paras y te compones y la gira y a meterte a grabar Sí, el estudio de produzco y todo y hago tamales chiapanez con los dominios Tan sabrosos Claro, pues mi madre de ahí nos hizo de ahí Hizo que saliéramos adelante a base de vender tamales Una de las entrevistas que te hice en la pandemia, ¿te acuerdas? Yo en casa, tú en tu casa en Chiapas Sí, sí, sí Y nos diste un recorrido delicioso por tu hermosa casa Dijiste, este es mi paraíso Sí, una bendición Qué linda tierra la tuya Hermosa, 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 hermosa La verdad que por algo Jaime Sabines, Jorge Macías En paz, ay, qué gran Los hermanos Domínguez, Rayli, Hornelas Ay, bueno, puros artistas de primera Jorge, ¿era algo tuyo o no? No, 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 éramos, bueno, digamos que de la misma raíz Pero nunca hubo esa cercanía familiar Qué bueno, ¿verdad? No, no, no Espléndido Espléndido el maestro Sí, y bueno, ¿y la guitarra ahí como pa' qué o qué? Aquí como pa' qué o qué nomás Yo porque te fuiste acomodando así Es para defenderme Es para defenderme Pero no de mí, no de mí, maestro Es mi escudo ¿Quieres darle una vueltecita a algo? Así de las cosas más nuevas Qué bonito es despertar así contigo Hoy mi cama ya no huele a soledad Quédate conmigo Esta vida, otra vida Y muchas más Tú rompiste con tu amor Esas cadenas Del que muchas me intentaron liberar Sigilosamente Entre tanta gente fuiste tú y nadie más Y aunque tú como yo sabes bien del desengaño Ahora estamos los dos para amarnos y no hacernos daño Una cena improvisada A mitad de la semana Basta para ser feliz Qué bonita canción, maestro Macías Gracias, mi amor De lo más reciente O sea, que esas son de las dedicadas acá O sea, todo me quedó clarísimo ¡Ay! Lo que hace el amor Lo que hace el amor, ¿no? Qué bendición, maestro Sí, es una bendición, la verdad Entonces este año va bien Yo pienso, mi querida Janet Que cada año es un aprendizaje Yo siempre, siempre Desde hace muchos años Con la bendición de Dios Siempre digo Este año, qué bárbaro Qué bonito me fue Qué bien me salieron las cosas y todo Y luego viene otro Y vienen más sorpresas Y viene otro Y viene más sorpresas Hace dos años Que di concierto en Dubái En Barcelona Sí, qué bárbaro Qué bárbaro En la vida, mi amor En la vida Yo decía Si cuando iba de mi casa Al centro de Tlalpa Ya conquisté el mundo Pero así como de pellizcarse Soy yo Estoy aquí verdaderamente Qué delicia, ¿no? Sí, sí Y son grandes experiencias Que ahí se quedan Para algo mejor cada vez Claro, porque tienes que saber Que, bueno Aprender y tratar Yo creo que Cuando a alguien Ya se le quita Eso de sorprenderse De los nervios Como mucha gente pregunta Oye, ¿y todavía te da nervios? Claro que te da nervios Tiene que ser Si no, pues ya nos morimos Exactamente Esa indiferencia Ya no te lleva a algo mejor Exactamente Entonces yo estoy Tengo muy presentes Las palabras De mi amadísimo Hermano Manzanero El maestro, ¿no? Que siempre me decía Preocúpate por trascender No por ser un compositor De moda Trasciende Ya que la Ya que dices Que amas tanto la música Es que ella te ama De esa manera Quis amarla tú Qué bárbaro Sí Entonces Y se queda eso No guardado aquí En la orejita Sino en el corazón Sí, totalmente Qué maravillosa amistad Conservaron ustedes Sí, diez años Qué bonito Diez años Siempre digo que Es el único hombre El que estaba enamorado Me encanta Esa frase la adoro Sí, sí, sí Carlos Tú eres un hombre agradecido Toda la vida Yo te escucho siempre Dando gracias Toda la vida Yo descubrí que el agradecimiento Nos permite vivir Desde otro lugar Claro Mejor Todos los días Es además como una medicina Quejarse menos Y agradecer más Absolutamente Y el agradecimiento Yo te escucho Y me encantas Yo creo que por eso Eres tan sencillo Tan tocable Tan Tan generoso En tu trato Maestro Carlos Macías Conozco poca gente Como tú Esa es la verdad Y te lo digo Cada vez que te veo Porque tu sonrisa Es franca Es Tú eres generoso En los afectos Y eso es muy bonito Uy, qué te digo Pues mira La vida, mi amor La música Me ha dado tanto O sea, yo nunca me avergüenzo Y parece cliché Pero siempre lo cuento De venir De vender tamales En las calles O sea, ese era mi oficio Sí ¿No? De vender tamalitos Y a la señora Doña Rosy Hacer un cambalache De darle un tamal Para que me dejara ver El chavo del ocho A las ocho de la noche Ahí sentado En la banqueta Ahí sentado Y aprendí a la televisión Y veía el programa Y Pero no No estaba conforme con eso Yo decía Dios seguramente Me tiene cosas Más bellas Y más grandes que estas Entonces de repente Mi mundo empieza a cambiar Empiezo a llegar a países Donde nunca imaginé Tener contacto Con tanta gente Conocer a Don Armando Que era mi superhéroe O sea, yo decía Yo Mi mamá me dice A los diez años Me pediste Por poner un ejemplo Cinco pesos Para comprar una canción Que le quería regalar A una niña Que te gustaba En la primaria Y yo le decía Mami ¿Y dónde venden las canciones? Y entonces mi mamá Y como ¿Qué canción quieres? Es que escuché una Que se llama Hasta tarde Ví a llover Que me encantó Y ahí hice mi lazo Con Don Armando Manzanero Sin tener idea De dónde vivían Y nada Yo dije Mi gran amigo Don Armando Y al paso de los tiempos Me quedé Y en el paso de los años Pues fue eso Fue mi cómplice Mi maestro Cantamos juntos Y entonces Hoy en día Cuando la gente Me preguntan ¿Cuál es una de las razones Más fuertes Por la que escribo Y lo digo con mucha honra Es para honrar La memoria de Don Armando Lo que él creyó Y vio en mí La verdad Que viva Don Armando Inolvidable Inolvidable Y que viva Único También el único Carlos Macías Que hoy nos ha regalado Media hora de programa Y yo quiero cada vez más Esta es tu casa Carlos Gracias Ya lo sabes Gracias Con la admiración El cariño Y el respeto A tu profesión A tu generosa manera De regalarnos Tantas canciones hermosas Gracias Que viva el amor Que viva el amor Hasta el próximo Hasta el próximo mi amor Gracias por todo Te quiero Gracias Carlos Macías Síganlo en sus redes sociales Ya saben ustedes Carlos Macías Y Carlos Macías Mex ¿Verdad? Sí Así es Te viva México Ahí está Viva México Viva Chiapas Esto ha sido todo por hoy Los espero mañana Tenemos mucho más De que hablar aquí En La Mujer Actual Y por supuesto Aquí por Telefórmula Todos los días A las 10 de la mañana A nombre de todo el equipo Gracias Hasta mañana Sigan aquí Mira el sueño anhelao Mi esperanza a tu lado La que me ha hecho tanta falta Es tu voz La que cambió por mi voz Es tu luz Es tu luz la que se asoma Cada mañana Tú Mi regalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza de tu magia Nadie sabe Nadie sabe Cuanto te amo Y te amaré Guardo un pacto De silencio Hasta que te vuelva a ver Para todas nuestras mamás Para todas nuestras mamás Que están en el cielo Cuidándonos Desde siempre y para siempre Tú Mi gran sueño anhelado Mi esperanza a tu lado La que me ha hecho tanta falta Las 11 de las mamás La que me ha hecho அத La que me ha hecho es難 WORREZ Si me ha hecho Afghan